Ya, a ver la partida gente, a disfrutar de la partida baby de Heroic vs. Waska, Javibi, let's go El draft de Tundra, ahí ya le he metido 2 a 0 a Tundra, mano 2 a 0 a Tundra Muy bien, empezó la partida de Waska vs. Heroic, baby Let's go, el clásico ¡El clásico! Los 2-5 de cada equipo son mis mejores amigos, no sabes a quién apoyar Puta, ¿no sabes a quién apoyar? ¿Cómo no sabes a quién apoyar? Porque está ya Domi, que es mi mejor amigo y también KJ Tus mejores amigos Mira, Chancho es radiactivo El mejor feo, dice Saltred mide 1.58 creo, Pedro 1.60 pelado Sssacred mide 1.50 Yo he hablado con Ssacred Sí? Era como hablar con Lucas ¿Pero lo viste con Elevate Shoes o sin ellos? Creo que lo mismo de Leva Jesús Y Máximo Esplendor Está fresco mago Listo para representar a la bandera Está moviendo a Huasca Versus Herói, que metió 100 soles A Herói, y sí, le metió 800 soles en contra de los Chanchos, del 2 a 0 Pero Vamos a ver la partida de Herói, por favor Acá también hemos apostado, 100 soles O menos, pero Ese colchón está estribiendo todo el juego Que se concentre Está estribiendo todo el juego No le hacen caso Mira esa hermosura Es que puso la bandera, seguro Oh, de verdad arriba no están denegando Oh, de verdad arriba No están denegando, han hecho un tratado de paz Esto es concha de sus madres Oh, debe ser un par que está con la rasuradora Ahorita Oye, ¿por qué arriba no se están denegando Ni un clip, muchachos? Ah, más o menos Toda Huasca se es barba No, 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 tranquis, tranquis, tranquis Darmao está muy bien en medio Está ganando medio Darmao, ojo con eso ¿Quién dijo que no juega invoker? Tú ¿Quién? Tú Y la otra vez vi que jugó invoker Dije lo mismo y perdí mi plata Porque le aposté en contra ¿Cuándo Mago ganó con su invoker? ¿Ganó con su invoker, óvulus? Ah, sí, está 1-2 invoker Rar Bueno, gente, se acabó Bueno, gente, se acabó Me despido de mis 100 soles Yo de mi vida Yo me despido de mis malditos 100 soles, gente Ay, Dios santo ¡Halamos! ¡Recuérdame! No sé por qué le apuesto heroico Sé que Parker está concha Sé que Davai Lames está más caca que nunca Ay, ¿qué tiene el Storm? ¿Cómo va a estar level 5 todavía? Le ganó de armado medio feo Lo bueno es que Parker ya está free farming en top No pone el Network, pero debe estar primero Ay, ay, ay Lo que yo no sé es qué están haciendo los soportes heroicos ¿Por qué? Los veo Los veo ahí perdiditos Pero están 6-0, ¿verdad? Algo Y Mago está stackeando como loco No, los soportes heroicos, digo Ah, los heroics Los heroics Sí Los heroics Los veo en la mierda, ¿verdad? A los dos Están sacando experiencia nomás De los stacks Eh, sobrados, sobrados, sobrados Mira, mira Mira, esta forma No se está Ah, su Davai Lama se derrumpió el Curie Ah, la mierda Ah, ya te da Bye Con los neutrales Los neutrales se bajaron el Curie, ¿verdad? Alá, bonito los neutrales Es para que te lleves el par Tengo un culo Abuelo Los chanchos No se resignan a hacer chicharrones ¿Qué? Habla bien No se resignan a hacer chicharrones No pasa nada Cállate la boca, ¿verdad? Puta madre Se está por las güeyas, ¿verdad? Los chanchos están bien, ¿verdad? ¿Cómo te digo que está ganando palinitia? Ese Dota no ha apostado menos mal Porque te digo que es más 3 o 2 que la mierda Se muere de armado Se muere de armado Pero llegó Ah, su zapatito Pero se muere de armado igual Héroe, consigue su primer kill Están siendo ridiculizados Los campeones Los campeones de la Wallachia Torneo Internacional Están siendo ridiculizados Por unos 5 borrachos Tendrán va a voltear, güeyón Chucha no Chucha va a 33 Va a perder con su Doom, güeyón Bajao Oh, el Doom Oh, el Doom de 33 Está cachado, güeyón No, ya se acabó Ahí doné Puta madre Mi esperanza está en los cerdos, güeyón En los chanchos, nada más Está en buenas manos, abuelo Está en buenas manos Está en las manos de los chanchos Aunque este Dota todavía lo puedo ganar El Dota de Heroic Así que tranquilos O sea, todos sabemos que en late game Los de Huasca Se pierden un poco Yo solo espero que todos los chupapingas Que están dudando de mí Vengan y hagan algo, güeyón Dejen su pestaña cuando gane Heroic O sea, que van a hacer algo, viejo O sea, puede ganar Heroic O sea, puede ganar Heroic, ¿no? Igual Huasca está ganando y todo Pero, puta Este es el mejor escenario de Huasca El mejor escenario de Huasca Es que el early tenga ventaja Porque si no, lo gana Heroic sí o sí Ahora Todavía faltan muchas cosas Falta que vayan Roshan Falta que siguen las torres 2 Falta que suban Highdown Todos esos factores faltan todavía, mano Todavía Heroic podría ganar Así que mejor Esperamos nomás y vemos Espero que no Pero es lo más probable También soy el realista, ¿no? ¿No van a pelear abajo? No, no A la miércoles, güeyón No hay intento de pelear Es que no pueden pelear Y el Parker se ha hecho Maydas ¿Qué opinan del Maydas en el Morphin, muchachos? Ya, ¿ustedes qué pueden opinar? ¿Qué creen de eso? Tiene mucho daño Necesita velocidad de ataque, ¿no? Ya mente Quiere el Evels Yo creo que Tundra sí voltea, gente Yo creo que si Tundra voltea Creo que Heroic voltea Los chanchos ya están siendo chicharrón Ya está, era Calmado nomás Acá es la mecha Solo va a morir a By No importa Ya está la pelea Se muere el armado también, ¿ah? Doble kill para Parker Todavía pueden pelear Lo jalan a zapatito de taxi Parece que sí lo van a matar a zapatito de taxi Llega Parker Parker triple kill Parker triple kill Parker se lleva el kill Se lleva el kill Parker no se lo termina llevando Schofield Pero Acá han de voltear Heroic Let's fucking go Baby Y el pelado se hizo byback Let's go, Heroic El campeón Demostrando por qué es el campeón El campeón ¿Quieres? ¿Quieres hacerle un turbo al campeón? No, 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 no ¿Qué le vas a hacer un turbo al campeón? Si quieres ganar Le tienes que ganar con tres Rolls Un Dota épico Y ahí recién le puedes ganar No le vas a ganar un turbo ¿Eh? ¿Te has dado cuenta de lo que ha hecho Waskar? ¿Verdona? Están pegando tiernos Así con sube de basura El Shadow Demon ha iniciado la pelea Con su ulti en contra de Lion Fuera de posición Es muy forzado eso Parece que si van a tomar la pelea Por parte de Waskar Heroic Están enfoqueados Se van a ir por la parte de atrás Perfecto Smoke por parte de Heroica Me gusta este Smoke Qué fina banda Se van a ir por detrás Parece bueno Parece bueno Me gusta bien carrerlos así Bien carrer a los dos pelados Bien carrer Bien, bien, bien Estú por parte de la Bailama lo mata Instantáneamente Al Stor A ver si Bailama Se hace una Al fin este con Chávez Sumare Pues no Bailama termina muriendo Y también muere El brasileño Analog Quizás está No tienen que estunear Con esta pelea Panda ¿Qué pasa con esta pelea? Panda Es un Wadafuck Uy Entraron Se olvidaron de jugar Huevón Heroic Ah, es la miércoles Huevón Waskar No lo hagas No lo hagas Parker, por favor Modo 1 vs 9 Por favor No es que se meten moscas No me gusta eso ¿Se meten moscas? Deja abrir por arriba O sea, por mi ventana Como hay un restaurante Abajo de mi casa Si dejo la ventana abierta Se meten las moscas Huevón Ah, la picante Aunque es limpio Es muy feo El otro día tuve la ventana Media hora Y se metieron 7 moscas Ja, ja, ja 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 Solamente voy a ver la partida Solamente voy a ver la partida Y no viene nada No viene nada No viene nada No viene nada Nada, es que me dijeron Que Cora cuando te chegó La satán Y acabo de ver el futuro Y dije Ja, ja, ja Nada más A ver Parker Parker Ya, ¿por qué Parker hace eso, mano? Dime ¿Por qué está con los ítems abajo? Bajó sus ítems Parker ¿Qué está haciendo? ¿Por qué Parker bajó sus ítems? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha tirado Parker, huevo? ¿Qué fue? Ah, ya se acabó la etapa de luna de miel, huevo Esa base te la hacen todos los carries Oye, de verdad No pueden dejar que Parker haga esto, huevo No pueden dejar que Parker haga esto No pueden dejar que Parker haga esto, huevo No pueden dejar que Parker haga esto Parker no puede comportarse así, huevo En Heroic No puede, huevo Acabó la etapa de miel, abuelo Perdieron la mental rata gorda Oye, man ¿Cómo va a bajar sus ítems? Mano, el Dota está perfectamente jugable Parker, what the fuck No me jodas, Parker ¿Cómo vas a bajar tus ítems Si te vas a poner concha, huevo? Entiendo Que el otro, huevo Es mal Pero tú juegas bien Tú dalo todo Puedes ganar ¿Por qué? ¿Cuál es la puta necesidad, huevo? Por más crack que sea un jugador Si se comporta de esa manera Ahora lo bruto Como ya iba a morir Bajó sus ítems para morir más rápido ¡Fuera, huevo! ¡Fuera, mierda! Uy, esto me cagó, abajo Me dices para morir más rápido ¡Fuera, huevo! Te metes un chulazo, huevo ¡Espérate, espejate! Se me da la luna Se me da la luna Tranquilos, tranquilos 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 No pasa nada No pasa nada Parker mata Bien, bien, bien Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno de Dabaay Lama Ahí está Lo que te decía Lo que te decía Lo que te decía La experiencia, mano La experiencia, la habilidad, el campeón del mundo La van a matar ya ¿Por qué? ¿Por qué se transforma en el Pugna? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pues lo jajas! ¡Dájale el kill! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya! ¿Te importa? Este es un gran comeback Porque no solamente han soltado un culo de oro Han soltado un culo de experiencia El oro por comeback, la experiencia por comeback ¡Let's go! ¿Y los support sobrevivieron a la pelea? Sí, King Yago lo celebra ¿Sabes qué? Solamente siendo support y sobreviviendo a la pelea Ganas un culo, ¿no? Niveles y experiencias ¡Ah, ya! El de Tito es el mejor Borli Puta, eso siempre pasa cuando ganas un torneo ¿Qué pasa? ¿Te confías? Yo se perdió todo Yo creo que es actitud, güey Creo que no le gusta Empezar perdiendo contra Huaca No le gusta empezar perdiendo contra Huaca Y simplemente No tiene la voluntad De querer golpear la partida Y cargar uno Porque se enojo es más con su equipo Creo que es eso Mereciera, ¿no? En cambio, cuando están jugando contra Herói Digo, cuando están jugando contra Falcon Y están abajo Por un otro fin de network Le diga el pincho Porque sabe que como es Falcon Normal, ¿no? Ah, pero esta vez como es Huaca No hay mucho interés En querer golpear la partida Eso creo No sudo la camiseta Esta vez Falcon Es lo que ha pasado Obviamente quitando Quitando Que Davai Lama es una mierdota Y Ana lo temía Ha jugado súper mal, güey Quitando eso Ya, pero Pero a este juego Yo no le puedo echar la culpa A los demás Y más que a Parker, güey Para mí Parker Ha jugado pésimo esta partida Está muerto Regalado arriba varias veces O sea, esos pick-offs Que se ha comido Son malos pick-offs O sea, es un pick-off Que se comería menos ¿Me entiendes? Ya Y aparte O sea, su support No han hecho ni mierda Pero él tampoco ha hecho nada Él solamente se ha fidiado Y ha comprado malos hites En mi opinión ¿Por qué tiene un Maydus? Puta madre Cobraron Cobraron los fans del voto, güey Cobraron sabor Los chanchos Se han revelado No, 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 sure Yo le ponía ese al abuelo Los otros chanchos Sí se revelaron Pero los chanchos Chanchos Los chanchos Que están contra falta Eso ya Está haciendo buenos chanchos Así que tranquilo Cuenta ¿Acaso viste A mi abuelo? ¿Ah? Joder, qué huevada, mano Es donde parque Ha salido como rasuradora Ah, güey Ah, güey Ah, güey Espérame 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 Espera 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 A ver si cambia el futuro Hola, Rhodes La realiza A ver, Parker A ver si cambias el futuro Parker Parker Que no tiene No tiene maná No tiene maná Parker Se murió Parker No tiene maná El dato todavía era jugable El dato todavía era jugable Era jugable Pero sigue allí Eh ¿Ves? ¿Qué es esta huevada? O sea, a mí no me echen la culpa de ni mierda Echen la culpa a Parker, huevo No me echen ni piqui ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Es que yo dije Yo dije todo a Heroic ¿Ves? Al principio del juego Porque en el round Debe ganar hoy Oye, mano Esta huevada Si ha sido muy extraño Lo que ha pasado En el rey Oye, ¿por qué espíritu de Hernando? Por favor De mi orden Oye, ¿sabes por qué Lo han quedado preguntar a Mago, no? ¡Cobra!